Claro que agua, ven y fui yo aunque mañana te vayas Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raga Porque así me besa, la ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale confiesa Porque así me besa, la ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche le importa Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué no, qué no, qué no importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche le importa Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué no importa? Más Fernández Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé